Música Eh, chavalín, si si, tu el que esta viendo el video Estas cansado de no tener ni un duro en GTA V Online No te preocupes, aquí en este canal te harás millonario Para eso suscríbete, dale like y comenta algo positivo en este video Y podrás entrar en una lobby privada internacional Que va a entrar toda la gente del mundo, vale? Ya olvídate de ser pobre y haz lo que te he dicho para ser millonario Nos vemos en el video, adiós chavalín ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Healy Estúpido, yo soy el Tito Healy Y hoy os traigo un nuevo video bastante interesante Que me ha costado la vida grabarlo porque lo han bugueado Y ahora hay que hacer otra cosa Pero vamos, que ya estoy aquí, ya lo tengo grabado Ya lo voy a comentar y demás, vale? Gente, antes de empezar con el truco Quiero recordaros que aquí abajo en la descripción Tenéis un sorteo de 50 cuentas chetadas Y aparte de que todos los que deis like Cogeré a 5 personas para hacer una lobby privada, vale? Solo a ellos les contactaré por Twitter Así que os recomiendo que me sigáis por Twitter Y me digáis, oye ya le he dado like Mandándome una foto de que me habéis dado like Y así pues podré contactaros con vosotros Y cogeros y hacer la lobby, vale? Cogeré solo a 15 personas Así que lo más rápido, más visuales y más todo Como diría ByVirus Serán los que se llevarán esa lobby privada Donde les meteré dinero para aburrir, vale? Así gente, hoy os traigo un truco que subí hace poco, vale? Pero lo habían bugueado Me lo habéis dicho Oye, Gili O Tito Gili Me estoy llamando ahora No sé por qué, la verdad Sí, sí, la verdad que sí sé por qué Me ya decís que os están bugueando El truco que habéis conseguido un mazo de pasta Que los están bugueando Por favor, que haga algo Que los están bugueando Solucionalo, vale? Gente, tenéis aquí abajo la actividad De cómo se hace todo, vale? Aquí abajo tenéis la actividad Para uniros, añadirla Y vamos con el truco, vale? Vale, gente Una vez añadido la actividad Como de costumbre, vale? Añadir vuestra actividad La tenéis aquí abajo en la descripción Os saldrá esto Mucha gente ya tendréis la actividad Del truco pasado, vale? Así que no tenéis que añadir nada ¿Qué hacemos cuando llegamos a este punto? Tenemos que tener un amigo Si no tenéis amigo aquí abajo en la descripción Podéis pedir ayuda totalmente gratis, vale? Y tengo los mejores suscriptores del mundo Ahí seguro que alguien os ayuda Le decís Oye, alguien me puede ayudar Soy de PS4, de Xbox One Aquí abajo os ayudarán, vale? Vuestro amigo, el compañero Tiene que coger el mejor coche que encuentre De esa zona que habéis visto, vale? En este caso ha cogido este pedazo de coche Nosotros tenemos que subirnos a esta rampa Y ir dando saltos, vale? Yo recomiendo que hagáis saltos Y llegar al garaje, vale? Una vez llegado aquí Tenemos que ir a la famosa Diana Que buguean Pero a ver, os explico, vale? Lo que tenéis que hacer es muy sencillo Yo os explico Antes de tirar el dardo Os tenéis que salir Os tenéis que salir de la actividad, vale? Antes de tirar el dardo Os salís de lo de los dardos Y ya está Una vez hecho eso Le decís a vuestro amigo Que suba Se quedará un poco bugueado Ya que es un truco que tiene más bug Que buguini Como solemos decir aquí Pues está bastante bugueado, vale? Lo que tenemos que hacer Al coger el mejor coche Tiene que tener el mejor coche Le decimos que se salga O que se vaya, vale? Lo que tenemos que hacer ahora Le dejamos ahí, vale? Que no haga nada Lo que tenemos que hacer ahora Es coger el coche El LG este Y tunearlo lo máximo que podamos Si no tienes dinero No pasa nada, vale? No te van a dar lo mismo No te van a dar lo máximo Pero te van a dar bastante dinero, vale? Lo tuneamos a tope No sé por qué me sale la palabra bugueada ahora Todo el rato Lo tuneamos a tope Con más lo tuneemos Más dinero nos van a dar Y es más fácil que el otro, vale? A la hora de duplicar No tenemos que estar bajándonos, subiendo Bajándonos, subiendo Que sí Que sí tenemos que hacer Pero no tenemos que estar Cada vez que nos subimos Y nos bajamos No tenemos que estar cambiando De posición en la bolita, vale? Solo nos tenemos que subir Nos tenemos que bajar Nos tenemos que subir Nos tenemos que bajar Y así se duplicará, vale? Solo cambiando la matrícula Nada más Tunearlo lo máximo que podáis, vale? Yo en este caso Lo estoy tuneando lo máximo que puedo Tengo bastante dinero para hacerlo Si no tienes dinero Te recomiendo Que participes en mis sorteos Aquí abajo en la descripción Tienes el sorteo de 50 chetas Yo lo recuerdo Porque luego no lo hacéis Y luego no os toca Y os arrepentís Os toca a vuestro Peor amigo Se ríe de vosotros Y os arrepentís, vale? Así que os recomiendo Que hagáis Que hagáis el sorteo Vale, una vez Estamos tuneando el coche, vale? Lo tuneáis a tope Os salís, vale? Os salís de la opción del taller Lo que tenemos que hacer Es irnos a la flagio Se me olvidaba Que tenemos que tener El garaje lleno de flagios, vale? Nos subimos Nos bajamos, vale? Lo dejamos ahí No hacemos nada Nos subimos Nos bajamos Y nos vamos al coche, vale? Una vez subido en el coche Le cambiamos la matrícula Nos bajamos Nos subimos otra vez a la flagio Nos subimos al coche Le cambiamos la matrícula Y así todo el rato Luego solo tenemos que mover los LG Nos vamos a la bolita azul Movemos los LG de sitio Y ya se habrá hecho el truco, vale? Es más rápido que el otro Podéis conseguir más dinero que el otro Y si os sale este coche Y seguramente os salga a todos este coche Pues lo hacéis con este coche, vale? ¿Os puede salir con otro? No lo sé Seguramente sí Salga con otro Depende la consola Depende la actividad Y depende como de Como veis Ha desaparecido la flagio Que tenía antes que esta, vale? Lo que hacéis es lo mismo Nos vamos al coche Le cambiamos la matrícula Volvemos a la flagio No sé por qué digo flagio Con L Ahora vamos a la flagio Le volvemos a cambiar la matrícula Así hasta llenar el garaje entero, vale? Podéis conseguir bastante, bastante pasta Yo he conseguido bastante dinero Haciendo este truco Y es bastante recomendable, vale? Lo que tenemos que hacer ahora Os voy a seguir explicando Para que no os liéis Porque ya sé que mucha gente se lía Lo que tenemos que hacer Una vez terminado esto Nos bajamos No sé si en este me vio a la bolita azul Creo que sí Nos vamos a la bolita azul Y cambiamos todos los coches, vale? Los últimos tres coches Ya estaban del truco anterior, vale? No penséis que lo he hecho ahora No, no Eran del truco anterior, vale? Lo que hacemos es Cambiamos las dos Las dos L Y lo ponemos Lo agrupamos todo mejor, vale? Para que si en el siguiente truco Nos salga Este todo así, vale? Y los coches estarán ahí Donde he señalado, vale? Nos vamos de la actividad Le damos a la pausa Le damos a buscar nueva actividad Y esperamos a que la encuentre, vale? Gente Esto puede tardar, vale? Lo de buscar actividad Puede tardar Dependiendo de la persona Así que una vez terminado De buscar actividad Lo que tenemos que hacer Es llamar al mecánico Llamamos al mecánico tal y cual Y esperamos a que llegue, vale? Esto lo voy a poner un poquito A cámara rápida Porque si no Se nos va a hacer un poco pesado Vale gente Como habéis visto Salimos del taller Y lo que tenemos que hacer ahora Es llamar al mecánico Llamamos al mecánico Como de costumbre Como si habéis visto Todos mis trucos Y ese ha sido el rato Llamamos al mecánico Pedimos los LG Y ya estaría el truco, vale? Así que gente Espero que le deis un pedazo de like Os suscribáis si no lo estáis Compartáis el vídeo Con todos vuestros amigos, vale? Ya que se agradece bastante Madre mía Que acaba de sonar ahí en la calle Bueno gente Me habéis del tema Así que gente Si hay más que decir Dale un pedazo de like Suscribete si no estás Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós chavales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!